Hola, mi nombre es Norma Leticia Baca Gutiérrez. Soy maestra de sexto grado de primaria del Instituto Le Fier. Mi experiencia como maestra en Plataforma Bambú ha sido muy enriquecedora tanto para mí como para mis alumnos, ya que en ella podemos encontrar diferentes tipos de textos literarios y cada texto literario encontramos una actividad lúdica en la cual ellos pueden mejorar su comprensión lectora, tanto colectivo como individual.